Bueno, decime qué te pasa. Algo que nunca pensé que me iba a pasar. Y me citaste acá para que sea tu confidente. No, pero bueno, sí, algo bastante parecido. Bueno, te escucho. Necesito casarme. ¿Y necesitas una madrina? No. No. Necesito una esposa. Me parece que no... No te estoy siguiendo, mi esposa. Andrea. Sí. No te querés casar conmigo, mi amor. No es una joda, estoy hablando en serio. Entonces estás loco. Totalmente loco. ¿Pero por qué pensás así? No te interesa ni por un minuto ser la esposa de un diputado. La viuda querrás decir. Federico te mata a vos y después a mí, Damián. No puede. ¿Por? Porque el partido nos protege. Entonces me decís que no es una idea tuya. Por supuesto que no, mi amor. Es una idea del jefe. ¿Pero vos creés que yo soy estúpida? Que voy a creer que el jefe, con todo lo que tiene que hacer, se va a ocupar de con quién se casa un diputado. Es así. El jefe está en todo. Querido, no.